¿Qué tal? Bienvenidos a Euphoria Fútbol, donde vamos a platicar todo lo que sucedió en la jornada, en lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo. Así que vámonos hoy. ¿Qué tuvo de bueno? Salve el Fatribu, pues lo bueno ya viene siendo cada semana, que tenemos aquí al equipo de La Franja, este equipo de los Larca Boys, que siguen dando de qué hablar. La verdad ya se ve pues una afición que está comprometiendo con su equipo, que está llenando el estadio y que están yendo a apoyar a esta franja, que sabe a lo que juega y yo creo que siendo de los planteles más precarios, le pegó al plantel más caro de América, ¿no? De los más caros de América, que vienen siendo los rayados del Monterrey, que no dan una, pero eso no es problema del Puebla. Puebla ganó bien, Anthony Silva paró un penal y la verdad pues siguen de líderes y cada vez se despegan un poco más porque ahora, bueno, pues este... Y jugaron un buen rato con un hombre menos. Sí, claro, cierto, también con 10 hombres y sacaron el resultado. Y siguen estando en la punta de la Liga MX. Entonces, bueno, pues parece que es repetitivo, pero cada semana los tenemos aquí al equipo poblano y sigue dando de qué hablar. Por el otro lado tenemos también, bueno, sorprendente en España, ¿no? Que por primera vez en la historia los equipos andaluces andan en los segundo y tercer lugar y están aguantando la embestida todavía. Y ahí están Sevilla y el Betis. El Betis se acerca, el Sevilla no pudo con el Español, se le aleja el Real Madrid. Pero bueno, están los 2-3, el 2-3 haciéndolo del equipo andaluces. Y pues ahí siguen manteniendo el paso. Digo, ganó el Betis, ahora no estuvieron ni Lainez ni guardado, pero ahí la lleva el equipo del querido Pellegrini. Entonces también es de aplaudirse. Y por otro lado, bueno, la Premier, que ya pensábamos que ya estaba dada para el City, se está poniendo interesante, ¿no? El Liverpool ahí viene atrás y el tropezón que tuvo el City con el Tottenham, pues hace que todavía haya Liga. Entonces, pues es emocionante para el cierre, que todavía tenga oportunidad de Liverpool de alcanzar al City. Se pondrá emocionante y los dos tienen partidos de Champions. Bueno, parece que los dos van a pasar fácilmente a la siguiente fase. Y más de 10 juegos todavía por participar en la Premier. Entonces, está disponible el título. Sí, para pelear los últimos dos campeones realmente, ¿no? Correcto, sí. Así es. Pues eso es lo que tendremos en lo bueno. Y bueno, pues mencionar lo bueno nada más a la selección mexicana, que femenil que está goleando 9 y 8 goles, no es mucho parámetro, pero bueno, hay jugadores de calidad y lo importante es que se vayan acoplando, porque lo importante de aquí es pasar cuando nos toque contra el campeón olímpico canadá y el campeón mundial de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que eso es cuando es el verdadero reto para la selección mexicana, pero pues por nombres ya se ven muchas jugadoras que ya tienen buen bagaje, tanto internacional como nacional. Entonces, voy a ir por la selección femenil. Y ahora te paso, pues, para lo malo. Pues en lo malo ya lo hablaremos más al detalle, pero bueno, el Deportivo Toluca nuevamente se desfiguró, fue goleado, esta vez en casa. Humillado en su casa. Humillado y... pero bueno, ya hablaremos más al detalle en un momento. Y en lo internacional, pues en la Serie A, pues supone buena, pero ahora nadie la quiere, porque el Inter perdió con Sassuolo, increíble, el Milan empató y el Napoli empató también. Entonces, nadie quiere ganar la Serie A. Nadie quiere despegar. Y bueno, en Europa hubo jornada de media semana, y ni el Bayern ni el Dortmund. Montendorme fue goleado por el Rangers, digo, me da mucho gusto por la Liga Escocesa, y el Bayern, pues bueno, sacó un empate de último minuto, mientras sus vecinos, aunque son de otro país, pero... pero ahí muy cerquita. Y pues bueno, fue lo malo que tuvimos en la semana, pero Agitador, ¿qué fue lo feo? ¡Lo feo! Pues que Santos, pues sigue de colero y no gana. Único sin ganar. Ahora, si es el único que lleva dos puntos, se enfrentó a Juárez, también uno de los equipos coleros, y pues no le pudo meter un gol y quedaron 0-0. Pero todavía más feo lo que pasa con América, increíble, que pues ya lleve cuatro derrotas consecutivas, esto no pasaba desde hace 14 años, o sea... ¿Pero consecutivos en donde se está? Fue un rato. Sí, sí, ajá, o sea, bueno, en el... En el estadio, exactamente. De hecho, sí, son ya cuatro meses que no gana en su casa, es eso, que ha sido en su casa donde, pues, desgraciadamente debería de ser fuerte, y pues ni ahí. Perdieron la liguilla, ¿no? Con Pumas, y luego Querétaro, Pachuca... Digo, Querétaro, no, hasta San Luis, Pachuca... Sí, y... Sí, sí, son cuatro, a veces... Atlas. Y Atlas. Atlas, sí. Entonces, al final de cuentas, pues, sí se ve que está ya partido el vestidor, no se le ve salida. Yo ya, este, casi como Puebla lo mencionamos en lo bueno, ya América ya también es cliente recurrente aquí en lo feo. Bueno, sí, porque de plano el solarismo, como le quieran decir, de plano ya se acabó, o sea, ya nadie cree en Solari, en el lindito que bien nos vendió espejitos, haciéndonos creer que iba a ser un equipazo, y bueno, es una pena que esté dando lástima a este equipo y perdió 3-1 ante Pachuca, sí, que como sea también el Pachuca, hay que decirlo, está haciendo un muy buen torneo. Y bueno, pues, también dentro de lo feo internacional, la jugadora de Nueva Zelanda, Meikaila, anotó 3, su hat-trick de autogoles. Sí, en menos de 35 minutos, metió 3 autogoles. Y no metió más porque la sacaron. La cambiaron antes del medio tiempo. Sí, 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 al medio tiempo. Sí, sí, ya fueron 5-0. Ah, 5-0. 5-0 quedaron al final, o sea, si hubieran quedado 2-0, si les hubiera ido bien, pero algo insólito, porque nunca había sucedido algo parecido. Accidentes, pues. Sí, 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 al final de cuentas, muchos la han estado criticando en las redes, en la misma televisión, pero, pues bueno, ella seguramente es la más apenada y triste. Pues sí, pero es lo chusco y anecdótico, nada más realmente, son accidentes. Lo irrepetible. Sí, sí, sobre todo el tercero, no sé si lo vieron, de plano quiso darle con todo y la, o sea, para despejarla y la metió, pero así engañó completamente a su portero. Ya quedará, ya quedará la historia como también los tres penales de Palermo, ¿no? Los tres de Palermo. Sí. Así es. Así es. Bueno, eso es lo que tenemos, eufóricos, así que ustedes también díganos qué fue lo bueno, lo bueno y lo feo que tuvo la jornada y compartan estos videos para que sigamos creciendo, así como también denos su valioso like que nada les cuesta. Continuamos.